Estoy Delante de ti Obtúndulces tu promesa Confío en ti Inferior Si marcas tu dios Tus palabras siempre guardaré En mi corazón Otro plan Vivaré En los brazos de amor Para ti Viviré Por tu caso Señor Otro plan Vivaré En los brazos de amor Para ti Viviré Por tu causa Señor Que puedo Guiar de mi ser El propósito que tengo Lo encuentro en tu amor Oh, oh, oh Hoy Hoy Sí Tu voluntad Hey Como luz Como luz que esplandece En mi corazón Oh, oh, oh Todo plan Te daré En tus brazos de amor Para ti Viviré Por tu causa Señor No, oh, oh Todo plan Te daré En tus brazos de amor Para ti Viviré Por tu causa Señor En tus brazos de amor No, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo me levantaré y yo me demiré Tu presencia está aquí, ya no esperes mi Dios Yo la paz dejaré en tus brazos de amor Para ti viviré por tu casa Señor Yo la paz dejaré en tus brazos de amor Para ti viviré por tu casa Señor Yo la paz dejaré en tus brazos de amor Para ti viviré por tu casa Señor Yo la paz dejaré en tus brazos de amor Para ti viviré por tu casa Señor Yo la paz dejaré en tus brazos de amor